En un monte de eucalipos que alguna vez fue regado, se oye tu silbo chamarra que un viento te fue temblado. Debajo del puente negro del barrio que te acunó, brotando más melodías de un viejo tren que pasó. Petronas en brojas mires y vos los hiciste canto, para que vibren los días de tu sanicidro santo. Cántame más al huello que el barrio te va silbando, coplas que son de tu nido y tu voz los va entregando. Cántame más al huello que el barrio te va silbando. Tejiendo fogonillando bajo un cielito de estrellas, que lejos fuiste soñando el rancho en tu paso verá. Parado sobre un recuerdo, montaña de trago amargo, vacía su mesa austera, camacho que está llamando. Cántame más al huello que el barrio te va silbando. Cántame más al huello que el barrio que el barrio te va silbando. Con el que dicta tu mundo y tu monoma entregando Canta nomas, canta en huello y la oiga te va sin vano